¿Qué tal mi gente? Vamos con Kiko Jiménez y Maite Galdeano y es que están haciendo su juego sucio detrás de cámara. Yo entiendo que tú pidas el voto, yo pido que, bueno, agradezca a los fans de Sofía Suez Kun que estén apoyándola. Pero lo que no se puede hacer es jugar sucio sacando vídeos de hace muchos años, en este caso de Marta Peñate, como haciendo ver que antes se llevaba mal con Olga Moreno o con no sé quién y que ahora de repente se lleva bien o con Jorge Pérez y que ahora se lleva bien y que es mentira, en fin. Os voy a enseñar todo lo que están hilando detrás de la cámara, porque esto es algo que a lo mejor no emiten en Telecinco y que aquí sí comentamos. Esto es de Kiko Jiménez, lo demuestro. Bueno, sí, lo pone ahí, Kiko, Kiko, que es su Instagram. Bueno, él ha votado, da el pantallazo, gracias, tu voto ha sido registrado y será contabilizado una vez sea validado por el sistema técnico antifraude el voto asociado a tu cuenta de usuario ha sido para Sofía, ¿vale? Yo no sé si se puede votar una vez a la vez, una vez cada varias horas, una vez al día, no tengo ni idea, por eso pone, me imagino que tu voto ha sido registrado y será validado cuando lo puedan chequear, ¿vale? Hasta ahí estupendo. Lo que pone abajo lo escribe él, ¿vale? Simplemente que demuestra cómo se hace y, bueno, gracias y para que la gente se anime a votar a Sofía. Bueno, ahora necesitamos otro empujón por el concursazo que está haciendo, por lo que está aguantando con ese temple. Ojito, yo lo de temple no entiendo porque yo temple le veo poco a Sofía. Sofía, de hecho, lo reconoció antes de ayer, que ella va a machete, dicho por ella, cito palabras textuales. Y saber estar, bueno, un saber estar impresionante, ¿eh? Sobre todo cuando pones esas caras de asco, cuando realmente hay algo que le descuadra o la cara de mala leche cuando no le sale algo bien, ¿no? Ya sea porque es expulsada de un amigo o algo así, en fin. La mejor superviviente y mejor persona, sin duda. Bueno, sobre supervivientes, sí que es verdad que es una buena superviviente. Es un poco holgazana, según dicen los compañeros. Yo no lo sé porque a nosotros no nos lo ponen todo. Evidentemente reconozco que pesca, que es una gran superviviente, que hace bien las pruebas, ¿vale? Evidentemente yo eso no lo voy a negar, ni estoy en contra de ella en ese sentido. Sí de sus actitudes con compañeros. Y ahora sí vamos con Maite Galdeano, ¿vale? Lo voy a centrar un poco más. Bueno, tenéis ahí que Maite Galdeano está compartiendo una serie de cosas que está compartiendo Superviviente y lo comparte Maite Galdeano, ¿vale? Cosa que, bueno, no es Superviviente, es un club de fans de Superviviente, algo así. Se llama Comentamos Reality, ¿vale? Lo que pasa es que tiene el logo de Superviviente y por eso he dicho Superviviente. Pero bueno, es un fandom, ¿vale? De Sofía realmente. Bueno, con lo cual no hay mucho caso a esto. Esto simplemente es un fandom de, evidentemente, que es para pisotear la imagen de las personas que están nominadas, en este caso, a Marta Peñate. Y así ganar Sofía. Bueno, Kiko carga fuertemente contra Marta Peñate por su supuesta farsa en Superviviente desmontando todo el papel que lleva preparado. Desmonta el papelón que lleva Marta estudiado desde casa. Ya sabéis que Marta Peñate te podrá caer mejor o peor, pero yo creo que Marta Peñate es una persona que va por impulso. No es, a ver, voy a hacer esto, le voy a decir a mi compañero que nomina tal para que se expulse. Hay que recordar que esta semana la que ha hecho, entre comillas, ha sido un poco sucia en su estrategia, me refiero, ha sido Sofía Soskun. Sofía Soskun le dijo a Logan, pese a que Logan quería salvar a Lola, nomina a Lola que Marta es más fuerte, ¿vale? Y ya nos quitamos a Lola. En un principio nos quitamos a Lola que no vaya a ser que me echen a mí. Entonces, metió a Lola, Lola fuera. Fijaros que incluso él le pide disculpas a Lola, Logan, por haberla nominado, que él no quería, pero es que se lo pidió Sofía y, hombre, está teniendo muy buenos detalles conmigo y yo no le quiero fallar. Es la única amiga que tengo en la isla. Hombre, en fin, me pareció un poco una excusa. Bueno, seguimos, seguimos. Aquí no acaba la cosa. Retratada. Así pensaba Marta de Jorge, confirmando que esconde cuernos y hoy se preocupa por su familia actuando como su letrada por tal de cargar contra Sofía cualquier cosa vale. A ver, yo entiendo que han tenido un rifirrafe hace tiempo, hace algunas semanas, por lo de Olga, y desde entonces las dos están enemichadas. Ya está, no hay ningún problema. Sofía tiene la pullita, tiene ahí esa espinita clavada y va con la pullita siempre contra Marta Peñate y Marta Peñate contra Sofía. 50-50, ¿no? Ya podemos valorar también quién lo hace un poco peor, pero bueno. Bueno, es asquerosamente horrible. Le he deseado que la cuiden en el embarazo. Intenta subirse a un carro haciendo ver que le deseo algo de mal. He aguantado que hablen mal de mí después de su priviente. Que se hagan un Eptimat hace cuatro meses hablando de mí. No puedo más. Bueno, no sé quién ha escrito exactamente eso porque no lo pone, pero aquí una usuaria pone mi Marta, bueno, arrobándola, te acompaño en el sentimiento. No tenías que haber hablado nada de los Pinocho. Ahora se ha abierto la caja de los fantasmas para que salgan otra vez. Lo justo para que se hagan ahora un Eptimat a tu costa. Uf, vaya días, te esperan. Bueno, y se corta ahí. Y aquí pone Kiko Jiménez, ¿vale? Sí, lo pone entero. Las vueltas que da la vida ahora hace ella lo mismo con Sofía subiéndose a su carro haciendo ver que Sofía se burla de su intento de ser madre mientras le sirves a la pareja para victimizarse uno por los plató y otro en la isla. Fijaros que al final los malos son Marta Peñate en la isla y Toni Espina haciéndose un poco la víctima también en el plató. No, Toni Espina se queja cuando tú te mofas Kiko Jiménez de ella. Si tú no te mofas no hay ningún problema. O sea, yo creo que es al revés. Es Sofía la que se está haciendo la víctima y Kiko Jiménez en el plató y ella en la isla y su afán siempre es defenderse atacando al resto y victimizándose. Y ha quedado clarísimamente. Podía haber llorado durante tres días a Marta Peñate que sabemos cómo es, hablando de hay que ver... No, 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 no. Ella ha sabido... Oye, he llorado cuando he tenido que llorar porque me ha sentado mal lo que me has dicho pero luego ha seguido hablándole a Sofía y contándole cosas y tal y han estado de buen rollo. Lo que pasa es que cada vez que viene una gala le ponen los vídeos y se ponen las dos a mala. Pero realmente Marta Peñate, entre comillas, se lo perdona. Bueno, aquí Kiko o Kiko, ¿vale? Que es la red social de Kiko de Instagram. Jorge Pérez rompe a llorar ante su preocupación por lo que está pasando fuera tras el comentario de Sofía. Bueno, que alguien le diga a Jorge que deje de hacerse, escribe el abajo, esto ya es más nuevo, la víctima. Que ella no cuela, además de víctima, torpe en la prueba, inefacto en la supervivencia. Oye, lo dice Kiko Jiménez que ha estado en dos supervivientes y no ha ganado ninguno, ¿eh? Que después dice que ha estado 400 días en supervivientes. Sí, habrás estado 400 días entre dos supervivientes, que has estado mucho tiempo en los dos, pero ninguno de los dos ha conseguido meterte ni siquiera en la final. Aquí fuera lo único que ha pasado es que tu mujer ha llamado a mi novia demonio cuando imagino que se equivocaba y te lo querría decir a ti, ya que el único demonio aquí debe ser tú por tus actos impuros, ¿vale? Es decir, yo creo que maltratar a una pareja que lo ha pasado mal, que yo soy el primero que he denunciado públicamente que lo de Jorge Pérez ni me lo creo. El hecho de que primero pide perdón por el desliz de dar un beso que dice él que era en la mejilla, que era o en el cuello o en la boca totalmente, que se veía claramente. O sea, el vídeo o la foto para mí no miente. Y yo creo que aquí se le va Kiko. O sea, yo creo que esto ya está más pasado que todas las cosas, pero bueno. Bueno, he cogido el pez más grande de esta edición y de la que estuvo en 2018. Mientras tanto, Sofía demostrando estar años luz como Jesucristo, dando de comer a la multitud en todos los sentidos. Esto es algo por lo que saca mucho pecho normalmente Kiko Jiménez, ¿no? Porque se supone que Sofía está pescando muchísimo, que por supuesto esto no lo voy a tapar y ya está, ¿no? Joder, yo quiero ver la habitación del picoleto. Soy fan suyo. Es decir, fijaros la cantidad de cosas que van en contra, tanto Maite Galdeano como Kiko Jiménez, en contra de Jorge Pérez y de Marta Peñate. No bastan las disculpas. Esta noche tendremos en plató a la mujer continuando esta escena de victimismo. Ya podía pescar, ganar alguna prueba, dar algún tipo de contenido que no sea hacer el atestado policial correspondiente de cada noche. Cual mueble aburrido llorón por algo que solo hizo él y consintió a la mujer parece ser. Bueno, entre la primera expulsada y la segunda no hacemos ni media. Ya estamos hablando también de Olga Moreno. Aquí tenemos a la que no acude al plató donde está Jorge, pero sí acude a otros platós donde se le permite el lujo de hablar de Sofía en estos términos. ¿Por qué no hablas de los autobuses llenos de mujeres? ¿O por qué no hablas del papelón que te marcaste llorando en tu concurso donde ganaste por la pena que vendía cuando sabías que tu marido estaba con otra afuera? ¿Irá hoy que está Sandra Varneda o tampoco? Esta la OA para hablar de cuernos. O sea, fijaros que esto es lo que van hilando fuera. No podrán opacar la realidad para mostrar que por más que lo intenten. O sea, fijaros como a Marta Peñate, a Jorge Pérez y a Olga Moreno, este es el trabajo sucio que ha estado haciendo detrás. A ver, yo veo que otras personas, Olga Moreno, Toni Espina, como muchas hacen un comunicado aclarando, como Toni Espina el otro día, diciendo que la había sentado mal y porque abandonó el reality, el plató, ¿no? Por lo que tuvo con Kiko. Pero realmente, o sea, saca cosas del pasado que nada tienen que ver. No sé, yo no veo ni que Olga haya hecho eso. Lo único que hace Olga es pedir el voto para tal, para Marta Peñate, para Lola, a favor de ella, pero no para ello tengo que pisotear al que está al lado. O sea, fijaros como Hila, Maite, Caldeano y Kiko Jiménez, ¿no? Me parece un juego muy rastrero. Una cosa es que tú ensalces a Sofía, me parece perfecto, y digas lo bueno que hacen Superviviente, y otra cosa es que pisotea el de al lado. Me parece feo, ¿no? En fin. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.